Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa fue mi que me mira, cuando me pega A mi como me menea, mami como regulea por mi Si tu estás pa' mi yo pa' ti y te invito a salir Porque te quiero decir lo que me envuelve de ti Tu me acuerdo de lo que te metes que hay en el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena, gordito en suelo, en suelo Te invito a un duelo, suelo para el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El duelo de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mami con que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del congol Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije ¡Suscríbete al canal!